¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? River siempre ha sido categorizado como el club más elegante de la capital de Argentina. Sin mencionar a sus fans, que además de ser elegantes, tienen una hinchada que nos deja de alentar. Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. River Plate ante Napoli. ¡Tibala! ¡Le pegó al arco! ¡Pelotazo largo! ¡¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo?! ¡Se la saca de encima! ¡Dibala! Intenta un pase el vacío. Va directo al arco. ¡Ahí está el cabezazo! La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. La juega bien hacia delante. Abre muy bien la defensa con este pase. Titz la tira lejos de su campo. ¡Poatén! La recibe Salas. La juega profunda. ¡Uy! ¡Acaba de salvar a ese equipo! Se anticipa el aleja del área. A ver si arriesgan un poco más. ¡Queremos ver goles! ¡Poatén! ¡Dibala! Gran pase a través de la defensa. Buscan entrar por fuera con ese pelotazo. ¡Atención! Se mueve por el costado. Puede venir al centro. ¡Metió el misilazo! ¡Qué cerca se quedaron! Pogba siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que le entreguen una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. ¡Cascoy! Lindo pase preciso. ¿La aguantará? ¡Atención! Puede convertir. El balón va hacia el otro lado. ¡El de manos! ¡Müller! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Müller! ¡Müller! ¡Busca atacar por el lateral! ¡Enorme pelota! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Dibala! ¡La juega larga! ¡A ver si llega! ¡Gran pase! ¡Bien interceptado! ¡Estaba muy atento para cortar! ¡Ahí va oportunidad de gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golón! ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta, pocas veces vista. La colocó fantástico, Claudio. Bien lejos del portero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí o le salió de casualidad, pero de todas maneras, fue un golazo. Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para no sofrir. Lo toca. Es infracción. Tiro libre. ¡Golazo! Podría ser un golazo. ¡Con qué potencia le pegó! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Cross! Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0. El marcador. Abra la defensa con un paso entre líneas. Ahí saque lateral. Cafú. La recibe. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Boateng. Pugba. Busca un compañero. No. Hasta ahí llegó uno más. Pierden la pelota. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Es falta. Señoras y señores, así concluye esta primera mitad. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Este equipo marcó el ritmo del partido y sus jugadores se han entendido muy bien, Claudio. Son un team insuperable. El marcador indica 1 a 0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción, seguramente. Comienza el segundo tiempo. Napoli tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo porque el rival va a salir con todo. Abre muy bien la defensa con este paso. Le va a pegar. ¡Qué gol, señores! Ya a esta altura ya estiraron la diferencia a dos goles. Hago memoria y la verdad que no la pudo haber colocado mejor. Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar este gol. La colocación fue perfecta. Así es como se define. Esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Este tiro libre es una gran oportunidad. River Plate quiere ampliar la diferencia con este tiro libre a favor. Dibala sencillamente extraordinario el arquero. Ojo que esta no es una atajada cualquiera. Infracción falta tiro libre. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Salas recibe con peligro. Salas Salas Cunibali ese gol en los primeros minutos va a condicionar el desarrollo del partido. Un balde de agua fría para el conjunto rival. Boateng Napoli tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que no quiera arriesgar de más a estas alturas del partido. Allí va Ronaldinho. ¡Le pegó! Tal vez en la próxima tenga más suerte. Vamos, esta defensa tiene que despertar. ¿Qué ventajas están dando para que metan los centros? River Plate recupera la pelota y busca adelantarse. Pelotazo largo a dividir. Intenta un pase el vacío. Ahí va el disparo. ¡Qué atajada por favor! Sencillamente magnífica. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol encantado. Buen despertar en zona peligrosa. Y el árbitro la cobra. Será tiro libre. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Atención a ver si le da directo desde ahí. Señoras y señores, una oportunidad Dybala. Y chocan de nuevo contra la defensa. Cafú se lanza en velocidad por la izquierda. Pogba. Atención va al centro. Va. Sin compromisos la revienta. Se nos nota incómodos con la pelota en este tramo del encuentro. Todo es demasiado predecible. La saca fuerte hacia arriba. Salas abre el juego por la izquierda. Pase atrás al arquero. Dix. ¡Qué impacto! ¡Gol! ¡Gol! La caricción a la pelota. Señoras y señores, están a solo un gol. Me pregunto, ¿se vendrá el empate? Un error terrible que terminan pagando muy caro. Bueno, puede verse como un error reforzado porque la presión en la salida fue realmente buena. Aclaremos que lo intentaron con todo lo que tenían. Pero igual se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien pero la suerte, cuesta decirlo, no los acompañó. Ronaldinho Gaucho. Dix revienta el balón. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Peligro, atención. la saca lejos. La saca lejos. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! El resultado no está sellado ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡Muy buen control! Están buscando meter el balón. Müller llega justito para cortar. ¡Ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado a tensión. ¡Infracción! ¡Ah, no! Roja directa. Ya me lo imagina el técnico hablando del árbitro después del partido. Napoli se queda con 10 después de esa expulsión tempranera. ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Se fueron más! ¡Saque de meta! ¡Mira! 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 ¡Cafú! ¡Dibala! ¡La juega profunda! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Amigos! ¡Se acabó! ¡Nada más! ¡Final del partido! Napoli tuvo que sufrir muchísimo para conseguir este triunfo. Por ahí un empate habría sido lo más justo por cómo se dio el partido pero a fin de cuentas lo que importa es que ellos hicieron un gol más y se van con la victoria. Dígame, Aldo, ¿qué le pareció el partido? Se podría decir que prevaleció la lógica. El equipo más fuerte hizo valer su jerarquía y consiguió un triunfo claro sin pasar mayores sobresaltos. ¡Nos vamos, señoras y señores! A nombre de Aldo Romo de Chapacaz y de Claudio Palma le agradecemos haber estado ahí. ¡Tengan muy buenas noches! Lamentablemente no hay tiempo para más. ¡Gracias por todo mi querida Aldo Romulo! ¡Un placer acompañarte como siempre! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.